Es una ruidita, fíjate, agarra ese cobre, agarra ese clave de usted, lo canifica. ¡Sola! A mi playa, una bebé, estoy solo frente al mar, mi caoba, mi guitarra, y una rea para pescar. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi peñal. Este ato que se apuente de mi vida, el gran Señor, y dejar la playa sola, y de mí, de mi amor. ¡Sola! 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 A mi playa, una bebé, estoy solo frente al mar, mi caoba, mi guitarra, y una rea para pescar. Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar, y a la luna que ilumina mi tristeza y mi peñal. Este ato que se apuente de mi vida, el gran Señor, y dejar la playa sola, y reunirme por mi amor. ¡Sola! ¿Qué les pareció? ¿La grabo o no la grabo? ¿Para que la playas en el carro? ¿La grabo o no la grabo o no la grabo o no la grabo o no la grabo? ¿La grabo o no la grabo? Amén. 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 Amén.